Tanto rodar El lugar donde se duerme profundo Donde mueren las dichas y penas Tanto soñar y sufrir en la vida Por conseguir mucho amor y riquezas Y saber que de tanto trabajo Ni siquiera el cansancio nos queda Un reguero de flores marchitas Mil lamentos que el viento se lleva Un olvido te acecha en la tumba Sobre un fiado cajón de madera Y de aquellos que rezan por mi alma Se disfrutan tal vez mi fracaso Y el amor que juramos eterno Ya mañana tendrá su reemplazo Y el amor que juramos eterno Ya mañana tendrá su reemplazo Para qué ambicionar Si la vida es un asco a la brisa Si al final va a quedar Diez centavos de tristes cenizas Seguro que sí Freddy Velandia Para qué ambicionar Si la vida es un asco a la brisa Si al final va a quedar Diez centavos de tristes cenizas Si al final va a quedar Diez centavos de tristes cenizas Diez centavos de tristes cenizas Gracias.